Bueno, aquí vamos subidos Y bueno, vamos a adentrar un poco en la oscuridad Aquí todavía tenemos luz de farola Pero vais a ver como la luz de las luces De los pequeños faros no iluminan nada O sea, ahora mismo voy Con la visión que me puedan producir Los faros de los coches Porque lo que se dice Ver yo no veo una mierda Veo lo que hay delante de mí En un metro y medio más o menos El resto nada O sea, es hasta peligrosa Así que voy a dejar de grabar porque me la voy a pegar si no Ya me has pasado el tramo de poca luz Como veis, bueno, en cuanto hay farolas Pues la visibilidad se puede circular bastante bien Os voy a enseñar las lámparas que lleva Esta sería la trasera Como veis es muy poco potente Casi tiene más potencia la del equilibrado del Segway Que nos indica que está ok En color verde La delantera es esta de aquí O sea, como veis es simplemente para marcar Para ser vistos Pero no para ver En las opciones del aparato Existen opciones de linternas Pero vamos, nos conviene incluso comprarnos una En cualquier hipermercado En decaldón Una lámpara de led para la cabeza Para poder ir viendo Porque si no Estamos bastante chungos Como veis la zona es muy oscura Es la carretera El carril bici Que va desde el Goloso Desde la carretera colmenada Hasta Alcobendas Estamos ya en Alcobendas Y nada Ahora ya lo que nos queda Es recorrido urbano Y ya podemos El Segway X2 El problema que tiene Comparado con el normal Es que es bastante más ancho Por lo tanto nos encontramos No sé si lo veremos bien Como zonas de obras Como esta En la que hay una valla Y la que tenemos que calcular Bastante bien Por donde vamos a pisar Porque Puede que enganchemos Alguna rueda Y nos peguemos Nos peguemos un buen castañazo En el metro de Madrid En la parada De la metro norte De la granja de Alcobendas Con el Segway Y nada He conseguido Pasar los controles No me han Prohibido la entrada Simplemente me han comentado Que puedo dar Con algún compañero de metro En el que no Bueno pues considera El Segway como bicicleta En lugar de como peatón Como realmente está considerado Y no me dejen entrar En horario normal Hay un horario preestablecido Los fines de semana Se puede entrar con bicicletas Al metro no hay límite Pero entre semana Hay un horario En el que No se puede entrar Con bicicletas Y bueno El Segway Lo ha considerado Un personal de metro Aquí como bicicleta Pero bueno Al final Después de negociar Un poco con él Me ha dejado entrar He tenido que entrar Desde el exterior Por un ascensor de minus válido Porque por las escaleras Como veis El Segway X2 No entra por anchura Los tornos Los he tenido que pasar Por uno específico También para minus válidos Y ahora voy a bajar Hacia el andén Me pasa exactamente igual Necesito utilizar El ascensor de minus válido Para poder Bajar al andén Cargarle en el metro Que no creo que haya problema Y la salida Con mi billete Pues podré salir Exactamente igual Por el torno de minus válidos Escolar La salida Gracias.